Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección trabajando con la novelaza fantástica en todo sentido de Doña Connie Méndez una divina que está cerca de mí en este momento con una remera nueva que le salió de oferta pero está chocha con su remerita ¿Por qué menciono la remera? porque si yo digo, por ejemplo el otro día me encontré con Connie tenía puesta una remera de oferta de 300 pesos la pregunta es, ¿quién? repito, el otro día me encontré con Connie llevaba una remera, etcétera, etcétera ¿quién de los dos? ¿Coni o yo? si yo me expreso así, estoy en una ambigüedad tengo que salir de la ambigüedad yo quiero que sea Connie por ejemplo, la que tiene la remera y yo diría, por ejemplo, el otro día me encontré con Connie y enseguida me dijo, mirá que hermosa remera me compré por 300 pesos listo, ya está la está usando, listo el pollo y ahora eso por lo menos es una ambigüedad que no conviene porque la gente no sabe qué quiere decir pero hay acá un momento en la novela de Connie en donde ella no trabaja con una ambigüedad sino con una anfibología un recurso que ya hemos visto en el taller como naranja pero me gustaría detenerme porque es muy interesante el uso acá que hace Connie de la estuve dándole una mano de la anfibología ¿cómo es esto? hay una chica, es un universo transcurre en Bolivia en La Paz, si no me equivoco ¿no es cierto? esta zona en Cochabamba y ¿qué sucede? la chica está en un cementerio es un día de muertos hoy dio la casualidad estamos trabajando 2 de noviembre recen por sus queridos muertos justo, justo el mismo día de la novela es el día de hoy, 2 de noviembre impresionante serendipia algo nos quieren decir nuestros muertos estamos trabajando esto ella está en un cementerio el personaje de Nicolás que tenemos acá está preparando todos los arreglos para los muertos para recordar a los muertos y se aleja un momento del cementerio todo el jolgorio se ve como una fiesta todo y se encuentra algún personaje interesante ella en un momento había establecido que se había ido 200 metros veía más o menos el cementerio había se fue a un torrente que había allí a lavarse cuando mira de vuelta aparece un indio un quechua con toda la vestimenta del tingo que es ni más ni menos acá está un bailarín ancestral entonces el bailarín ella tiene un momento muy extraño siente unos ruidos en su cabeza el bailarín le pone una mano en el hombro sorpresivamente y bueno inmediatamente esos sonidos que ella tenía en su cabeza se terminan y ahí se da cuenta ella lo reconoce con el gesto que hace el indio que era un gesto propio de los chamanes y está contenta ella pero en un momento dado dice pero Nicolás observó con mayor detenimiento esa callada boca tan seria y tan apretada y retrocedió unos pasos él se mantenía quieto tan quieto que ella dudó de si hasta respiraba no pestañaba siquiera entonces Nicolás echó una mirada al forreo del cementerio y buscó una posible ayuda y ya no la separaba ya la chica está preocupada y mira hacia allá y dice ahora y ya no la separaban del cementerio aquellos 200 metros claro se refiere cuando ella calculó aquellos 200 metros calculó antes que llegó a este punto ahora mira para donde había venido y ya no son 200 metros y ella llega a esta conclusión en discurso indirecto libre potenciando con signo de exclamación y la itálica el sentimiento de sorpresa mayúscula dice en lugar de acercarse se había alejado no era posible ella piensa cuando cuando trata de volver piensa que se está acercando de nuevo ahí tiene ese ataque digamos así el indio le pone una mano en el hombro y ahí bueno ella mira porque está preocupada piensa el tipo puede ser un posible agresor y ya no la separa del cementerio aquellos 200 metros en lugar de acercarse se había alejado no era posible la pregunta en un universo fantástico como este es la siguiente ¿quién se había alejado en lugar de acercarse? ¿ella o el cementerio? cuando la anfibología está lograda como en este caso son los dos se alejó el cementerio pero también se alejó ella las dos son válidas quiero decir anfibología piensa en un vehículo anfibio como les decía antes en otros programas va por la tierra va por el agua así que uno tiene que buscar este tipo de cosas porque esta confusión es la confusión que tiene en la cabeza el personaje anfibología no descartemos de nuestro arsenal de escritores de nuestra paleta de colores de nuestra caja de herramientas esta maravillosa maravillosa herramienta este instrumento formidable lo mete mucho al lector en la cabeza en este caso en la cabeza del personaje bueno Connie ¿te ha gustado? me ha encantado lo he aprendido mucho me alegro mucho esperemos que también nuestra audiencia les mando un abrazo muy grande pulga arriba para Mercedes Luis Marco y Constanza Mendes hasta pronto que bonito chau